Buenas tardes, reciban un cordial y caluroso saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Además, hemos programado para el día de hoy, en el espacio de los martes musicales, un foro de carácter informativo y participativo. Lo hemos titulado Los Congresos Nacionales de Música en Colombia. Hoy vamos a hacer un ejercicio pedagógico donde podamos interactuar, me alegra ver personalidades del mundo del quehacer musical, esperamos que participemos, aportemos, ¿de acuerdo? Hemos invitado a unos expertos en asuntos de políticas públicas con relación a la música en Colombia, pedagogos, funcionarios públicos, gestores culturales, en fin, personas que están muy cercanas a las políticas públicas, en lo que está pasando en Colombia. Entonces, les comentaba, vamos a hacer un diálogo constructivo y vamos a hablar de la finalidad, de los avances, logros y conclusiones, sobre todo de los dos últimos congresos nacionales de música que hubo en el año 2009 aquí en la ciudad de Bogotá, la Universidad Milarango, y el que acaba de llevarse a cabo en la ciudad de Medellín en el mes de julio, entonces ha habido en los últimos dos años trascendentales congresos de música donde se han discutido políticas públicas, hacia dónde va todo esto de quehacer musical en el país, y nosotros que somos los agentes, tenemos que estar activos, participar, conocer, mirar a ver cómo nos organizamos, y otras cosas, hay miembros de la Asociación Colombiana de Músicos Profesionales que estamos muy atentos a todo esto de políticas públicas para ver si por fin empezamos a participar, a dialogar con la institucionalidad. Jorge Franco, una persona muy conocedora de todo esto de políticas públicas, ellos estuvieron recién en los últimos congresos de música que ha habido en el país, nos acompañará también el maestro Jorge Sosa, expertísimo en asuntos de todo esto, entonces sin más preámbulo démosles un fuerte aplauso para recibirlos a los maestros Jorge Franco y Jorge Sosa. Yo voy a hacer una breve introducción sobre los congresos de música, situarlos desde un contexto histórico que empieza en 1935 en la ciudad de Ibagué, luego Medellín en 1937, 2006-2008 de Nuevo Ibagué, 2009 Bogotá, 2011 Medellín. Y quiero hacer este primer recorrido desde los escenarios y espacios e historias que vivía en el país, en esta alternativa que crea la sociedad civil inicialmente, los compositores principalmente una primera etapa, una segunda etapa marcado por la intervención de la academia, particularmente el conservatorio de Torima, y una tercera etapa que arranca con el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Llama la atención que los ejes de reflexión de los encuentros normalmente se han centrado en la problemática de la formación musical. En una primera instancia se hace mucho énfasis en el 35 y en el 37 sobre los olvidos del Estado frente a lo que en esas épocas se denominaba el folclor, las penetraciones de las músicas foráneas y la necesidad de revitalizar esas músicas folclóricas fueron objeto de reflexión en esos congresos iniciales. Y observemos que si comparamos con los dos últimos congresos 2009 hacia un sistema nacional de la música en Colombia, donde el marco de reflexión 2009 desemboca hacia una necesidad de crear normas, leyes acerca de la música, concretamente una propuesta de ley de música que deja el sector musical como tarea en manos del Ministerio de Cultura. Y en 2011 una mirada ya integral de ejes temáticos como lo son el eje producción industria, el eje formación, educación musical y el eje investigación documentación musical. Si nosotros miramos, digamos de una manera sencilla, elemental, esas orientaciones de los congresos también podemos leer un pensamiento de los músicos en el país. Ahora entonces miramos que la tarea, y creo que es importante empezar por allí la tarea que nos deja el sector musical en 2009, en 2009 el Ministerio la cumple, efectivamente el Ministerio asume la redacción del proyecto de ley de música, ese documento se hace efectivamente, pero llega un nuevo gobierno con otros propósitos frente a la música y plantea que no es prioridad para el gobierno en este momento precisamente esta ley de música. Sin embargo, pues nosotros pensamos que es el sector de la música, la ciudadanía musical de Colombia quien tiene que empezar a retomar esa idea que se propuso en 2009. Entonces, las preguntas, ¿para qué son los congresos de música? La finalidad de los congresos, los avances de los congresos, las conclusiones de estos congresos. Yo me voy a referir básicamente 2009-2011. ¿Para qué son los congresos? En general los congresos son momentos, espacios de encuentro entre los distintos actores del campo musical, en este caso en Colombia. 2009-2009 se convoca desde una intención de estructurar un sistema nacional de la música. Una de las conclusiones más importantes de ese congreso es que existe el sistema de facto, existe un sistema de la música, pero es un sistema de la música que está desarticulado, que está atravesado por una problemática fuerte de asociatividad del campo musical en Colombia. Los músicos hemos sido bastante renuentes a asociarnos. A veces miramos la asociatividad en términos más hacia las reivindicaciones de tipo social y económica, que es muy importante, pero a nivel disciplinar somos débiles en cuanto a acciones, a propuestas de asociatividad que permita empezar a pensar en otros intereses que tiene el campo musical y creo que allí queda otra gran conclusión. Así como la primera conclusión es que sí existe un sistema en la música, pero es un sistema de facto, también se dice de facto porque no podemos articular políticas públicas, sino hay representatividad sectorial y subsectorial. Una tercera conclusión que deja el Congreso 2009 es que hay que fortalecer un sistema de formación y educación musical en Colombia integral. ¿Qué quiere decir? El país tiene un problema en la formación musical porque es una formación musical que arranca en la educación superior. El país no tiene políticas para la formación musical en primera infancia, ni ha desarrollado políticas para la educación musical básica y media. Muchas razones o muchas situaciones lo explican. Una de ellas, la tarea que debió haber hecho educación, que se propuso desde los congresos de la década de los 30, no se ha hecho y esa tarea que compete inicialmente a educación la tiene que asumir Cultura y Cultura empieza a asumirla desde el Plan Nacional de Música en 2003. Entonces, al no existir una educación formal en la música, el plan empieza con una estrategia que se orienta no en la educación musical, sino en las prácticas musicales. El plan entonces habla de que su objetivo es la práctica, el conocimiento y el disfrute de las músicas en todas sus expresiones y modalidades. ¿Qué sucede? Que entonces, si miramos cómo es el sistema de la educación musical en Colombia, es un sistema que carece de base, de bases en primera infancia, básica, primaria y secundaria, y de una vez sube al escenario universitario como educación formal. Entonces, habría que diferenciar dos instancias, la práctica y la educación musical específica y especializada. Pero además, cuando llegamos a la educación formal, universitaria, también encontramos otro vacío, y es que se queda en el pregrado y el país carece de alternativas de educación musical posgradual. ¿Qué hace ese diagnóstico que nos muestra muy claramente las intervenciones y las conclusiones del V Congreso 2009? Hace que el plan empiece a reflexionar sobre la estructuración de una educación musical articulada e integral. Quiere decir esto, que propendemos por programas para primera infancia y empezamos a proponer estrategias para desarrollar educación o formación, o educación musical mejor, posgradual. En el pasado Congreso, en el sexto Congreso en Medellín, una de las ponencias de experiencias significativas en el eje de investigación-documentación estuvo a cargo del Instituto de Investigación Estética de la Universidad Nacional. El profesor Jaime Cortés expuso la maestría en musicología, que posiblemente empiece a funcionar en 2012, y eso ya empieza a atrasar una posibilidad alternativa de formación posgradual en Colombia. Y a la vez, una de las experiencias significativas que se plantean también en este Congreso es primera infancia. Ya ustedes saben que la semana pasada hubo un primer encuentro sobre educación musical y dancística para primera infancia con participación de 16 expertos que se hizo acá en Bogotá. O sea que el Estado colombiano, a partir del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, plantea dentro de su estrategia de desarrollo social la atención a primera infancia, y vale la pena decir que el país también tiene un nuevo escenario normativo que tenemos que conocer, que no solamente afecta de manera positiva estas iniciativas para primera infancia, sino que afecta también todo el tema de la investigación, de la innovación, de la producción de conocimiento, que más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, yo quisiera cerrar mi primera intervención de introducción a los Congresos Nacionales de Música haciendo una síntesis. 2009 nos deja conclusión, existe sistema nacional de música, pero sistema de facto. Quiere decir que tenemos que articular. Segunda conclusión, nuestra educación musical está desarticulada, falta intervención en primera infancia y en base catimaria. Tercera conclusión, hay que desarrollar políticas públicas para la investigación y la documentación musical en Colombia. Es una conclusión concreta del V Congreso. Cuarta conclusión, hay que fortalecer procesos de asociatividad entre los músicos.